Música Bueno, en el primer día de septiembre, empieza un mes y bueno, no disponemos a presentar las fiestas del Cristo. Tenemos todo preparado, candidatas, chicas, adultas, tenemos cartel y tenemos programación. Bueno, antes de destapar el cartel le pediré a don Rubén y al autor del cartel al que le agradecemos enormemente que haya querido colaborar diseñando un cartel para nuestras fiestas del Cristo del 2021, Joaquín Liso. Me gustaría presentarles, aunque en ICO es sobramente conocido, Joaquín, vecino de ICO de los Vinos, autodidacta, en los últimos tiempos ha realizado distintas exposiciones, aquí en ICO y fuera de ICO, próximamente realizará otras exposiciones, por ejemplo, en La Laguna. Ha sido el autor del cartel de los encuentros, diferentes encuentros del drago organizados por el SIP. También el autor de sellos y matasellos, en colaboración con la Asociación de ICO de los Vinos, siempre vinculado al tema de las tradiciones y como fuente de inspiración siempre su pueblo, el drago, por supuesto, han sido objetos de su inspiración. Que, bueno, la técnica que yo siempre hago es la plumilla, pero bueno, la base principal del cartel ha sido una plumilla, como aquí ven, y a partir de ahí pues un degradado de colores fotográficos que tuve que buscarme ahí un poquito la vida, pues ha sido el resultado que es el que yo más o menos quería, y bueno, y antes que nada, antes que nada, que es lo que tenía que haber dicho primero, darle las gracias al señor alcalde y a los que han hecho posible, a todos los concejales, a quienes hayan hecho posible que yo fuera el autor este año de este cartel, que para mí es un honor, la verdad que ser el autor de un cartel de una fiesta mayor en tu pueblo, pues para mí es un orgullo y se lo agradezco mucho a todos. Bueno, a mí me gustaría subrayar tres cosas. Primero, que se fijen en quién es el centro de la fiesta que lo refleja el cartel, que es Jesucristo, nuestro Cristo del Calvario. Por tanto, a Él y en honor a Él le debemos pues nuestra fiesta. Luego, vamos a conocerle más a través de los actos que hemos programado, pues en torno a nuestra parroquia del Calvario y en torno a la figura de Jesús de Nazaret, que es el centro de la fe cristiana. Segundo, dentro de esa fiesta nos vamos a tener tres miradas a la Virgen María, además las tres muy hermosas. La primera mirada va a ser a Nuestra Señora de las Angustias. Estamos en una situación complicadilla y bueno, se nos ofrece que miremos a la Madre del Cielo, en esa advocación de las Angustias, para solicitarle su mano maternal en esta situación. Después miraremos a la Virgen María, pero en esta ocasión en la advocación de las Merced, que hace 25 años esa imagen llegó al barrio de Las Canales y está recogida en la parroquia de San Juan Bautista de las Canales. Y después a otra imagen de la Virgen, y además maravillosa para Icó, que hace más de 200 años extendió su mano para liberarnos de una plaga que se llama Nuestra Señora de Gracia. Una bellísima imagen. Aquí atrás, justamente, hemos elegido este entorno porque está cerquita de nosotros en la Iglesia de San Agustín. Además, desde hace años hemos recuperado un voto que hace el Alcalde en nombre de todos los icodenses para darle gracia por ese milagro que la lagosta desapareciera. La programación también religiosa de las fiestas del Cristo y tenemos una programación también festiva. Y digo festiva dentro de las limitaciones. Hay cosas que no vamos a poder celebrar y hacer, como estábamos acostumbrados siempre en la fiesta del Cristo, pero será una fiesta del Cristo, como nos merecemos todos. Y dentro de un ámbito y ambiente protocolizado, con normas, con seguridad. No hay que tenerle miedo a participar con orden, cumpliendo las normativas. En los próximos días se pondrán a través de las redes sociales y a través de los programas que se entregarán y de los carteles que van a estar expuestos, repartidos portódicos de los vinos. La programación van a tener acceso, utilizando las distintas vías que anuncio a través de las redes sociales, los libretos que se han preparado y que repartiremos. Va a haber espacio, se va a seguir también por las redes sociales, aquellos que no tengan posibilidad de acceder, a pesar de que se va a hacer un esfuerzo para que quepa el mayor número de gente posible. Y las entradas, las invitaciones, porque son entradas gratuitas a los actos. Los de este fin de semana se pondrán, se anunciarán a partir de mañana. El viernes es el pregón y a partir de ahí empiezan las fiestas del Cristo del Calvario 2021. Es una invitación desde ya a vernos, a encontrarnos en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, Dios mediante, este viernes a partir de las 9 de la noche, en la que un aicodense va a leer el pregón. Va a anunciar que las fiestas del Cristo las vamos a celebrar con respeto, con devoción, dentro de un ambiente protocolizado, con normas, con seguridad, por supuesto, pero las vamos a celebrar.